Quítate al portero con una finta Hola, ¿qué tal? Fiferos, yo soy Cerecero y en esta ocasión veremos un tutorial muy especial que es quítate al portero con una finta Sí, esto es muy fácil de hacer con la técnica adecuada cuando estén solos contra el portero se lo van a poder quitar muy fácil Y bien, ¿cómo se hace esto? Así es Cuando estén solos contra el portero agarren en diagonal y vamos a ver esta finta que se llama heel flick que es adelante, hacia atrás, en la dirección de la que vaya a su jugador y justo antes de que lleguen hacia el portero, ahí la hacen Ven, aquí agarro la diagonal, hago nuestra finta y ¡pum! me quito al portero Realmente es una finta muy fácil No lo hagan de frente, porque de frente es muy poco probable que les salga Después revisaremos fintas más avanzadas para quitarse al portero como esta ¡Ay, papayons! Y bien, vamos a ver aquí unos ejemplos ya en partidos reales Ven aquí, acá, ¡pum! hago mi heel flick, voy en diagonal y me quito al portero y tengo el espacio solo para tirar el gol Es una opción muy, muy clara y muy fácil de hacer Vean cómo hago el heel flick Aquí quise acentuarlo para que vean qué fácil es El portero como que se asonsa un instante, como que le pasa algo el madruguete Aquí igual agarro mi diagonal, ¡pum! papá, estoy a punto de ver al portero, hago el heel flick y me lo quito con un movimiento A veces no tienen el espacio para pegarle y es muy bueno hacerlo ahí porque te vas a quitar al portero y te quedas solo, solo contra él También es un elemento importante porque te puede fabricar un penal Aquí le pasó a Benzema y hacemos la finta, se lo llevan de corbata y marcan penal a favor de nosotros Aquí por supuesto Cristiano Ronaldo no la falla y mete un golazo Entonces esta finta es muy, muy buena para cuando están enfrente del portero Pero lo importante es hacerla en diagonal siempre Siempre en diagonal ya sea hacia su izquierda o hacia su derecha Pero nunca de frente porque de frente no sale Muy bien amigos, espero que les haya gustado este pequeño tutorial Espero que lo pongan en práctica y que me digan qué piensan acerca de él Así que ya lo saben, agarrando al portero desprevenido y haciendo un heel flick ¡FIFA la vida!